¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el canal Y hoy, amigos y amigas, como bien podéis ver en el título del vídeo y como bien comenté en el día de ayer en el canal Hoy, amigos y amigas, comienza pues estos vídeos, en este caso repasando el ama que hizo hace unos días Ubisoft El preguntas y respuestas de la comunidad que le hizo Ubisoft hace unos días Y que sinceramente hay alguna que otra pregunta que es una bastante mierda Pero hay alguna que otra que la verdad que está bastante, bastante interesante como la que vamos a comentar en este vídeo Así que iréis teniendo por toda la semana estos días, tampoco son muchas preguntas, así que tendréis 4 o 5 vídeos como mucho En este caso sobre este tipo de preguntas, ¿vale? A lo mejor hay menos Como digo, voy a coger las más interesantes Y para ello vamos a empezar con Emerland Plain, el nuevo mapa que ha llegado para esta primera temporada de este año 7 De mitad de esta temporada Demon Bell, primera temporada de este año 7 Que sinceramente quería jugar una partida rápida en el mapa Pero como no está aquí, yo me pensaba que estaba, pero bueno, lo han quitado por el tema del evento Así que toca aguantar dos y jugar pues un mapa random A lo mejor ahora tengo la suerte de mi vida y me toca Emerland Plain, ojalá Pero bueno, vamos a hablar del nuevo mapa que como digo ha llegado a esta primera temporada de este año 7 Que la pregunta del millón, la pregunta que yo he lanzado por Twitter Una de las preguntas que yo he comentado mucho aquí en el canal Y que la gente literalmente es imbécil en resumen, ¿no? Bueno, primera pregunta en este caso, la pregunta a la que vengo a comentar en este vídeo es Los jugadores prefieren banear Emerland Plain en lugar de darle una oportunidad ¿Cómo vais a combatir esto? Bueno, y básicamente Ubisoft lo que contesta es lo siguiente Tenemos planes para cambiar el sistema de baneo Bueno, estaréis viendo en pantalla lo que es el tal El sistema de baneo de mapas, a finales del año A finales de año, con este nuevo sistema habrá más mapas disponibles Bueno, pues lo que contesta Ubisoft a esta pregunta Que mucha gente se ha hecho desde que salió el mapa Porque es que, ¿cuántas veces yo he dicho en este canal? Bueno, es que os voy a decir Desde que salió Emerland Plain hace prácticamente ya casi un mes O hace ya dos semanas y medio En el juego oficial, en el juego normal Yo no he podido jugar ni una sola Ranked Ni una sola Ranked Quiero decir, la gente cuando sale este mapa Cuando sale este mapa en Ranked o en Ranked La gente lo banea Y a mí, lo que me contestan por Twitter cuando yo digo esto No, Pablo, es que en un Ranked tal, no sé qué Amigos, yo, por un vídeo, he llegado a jugar Ranked Aunque no me apetezca y aunque me tilté Porque al fin y al cabo Siempre me gusta ganar Y más si es Ranked y algo de por medio Pero, por un vídeo hago lo que sea Pero, a lo que vamos Tío, que en Ranked y en un Ranked Este mapa se banea siempre No se puede jugar Estamos hablando de que yo fácilmente Me he tirado 10 horas buscando partida Entre todo el tiempo que he intentado ahora De este vídeo 10-15 horas 10-15 horas Y en esas 10-15 horas Aparte que toca el mapa bastante poco Porque entre la rotación de los mapas y tal Es bastante, pues bueno Es bastante improbable Para decirse de que salga el nuevo mapa Se banea siempre Es que no lo he podido jugar Y bueno, la respuesta de Ubisoft Aunque no lo hayan hecho oficial Quiero decir esto En este caso el reveal del año de más No lo comentaron Pero por lo que ha dicho Ubisoft Están, en este caso Planeando un nuevo sistema de baneos Un nuevo sistema de baneos para los mapas Bueno, veremos a ver qué tal No, veremos a ver qué tal Pero lo que sí es cierto Es que a día de hoy Los mapas nuevos A la gente No les gusta absolutamente nada Quiero decir Llegamos 3 años En jugar un mapa Sin tener un nuevo mapa En Rainbow Six 3 años, eh 3 años Pidiendo nuevos mapas 3 años Llega un nuevo mapa Y la gente lo banea La gente no lo juega A la gente le sota la polla Prefiere jugar banco, consulado Antonio Los 7 años que tiene el juego Jugando los mismos mapas Es que no tiene ningún tipo de sentido ¿Sabéis? Y nada La gente La gente que es La gente es imbécil Es más Es que la gente es imbécil Es simplemente eso La gente es retrasada Es más La gente no sabe lo que quiere Literalmente La gente no sabe lo que quiere Es una mierda Pero es una realidad ¿Sabéis? Vale Aguántame, bro Vamos a tirar una peña aquí cerca Vale Tengo la mira ahí Dentro de la habitación Vamos a complicar el temario Bueno Y tengo otro a la izquierda One is on shield One is on shield Eh, cero Vale Entonces es lo que os digo, tío Literalmente es una mierda Porque llevamos esperando 3 años Un puto nuevo mapa, tío Y que ahora que han metido Un nuevo mapa, loco Lo matas, ¿eh? Ahora que han metido Un nuevo mapa, tío Es que No jugamos el mapa Quiero decir Es tan surrealista Es que no tiene ningún tipo de sentido Es que te pones a pensarlo Y no tiene ningún tipo de sentido Que sí, Pablo Que sí Que la única respuesta Que me podéis sacar Pablo Eh, es que es muy malo el mapa No me gusta Me parece una mierda Tío Que sí Que muy bien Que me parece perfecto Pero déjame probarlo, bro Que llevo 15 horas en cola 15 horas en cola Y cuando toca el mapa ¡Me lo baneáis! Déjamelo probar, bro Una partida, tío Si es solo para el vídeo, bro Es que es solo para el vídeo, tío Es que me suda la polla Como sea el mapa Yo solo quiero sacarme un vídeo, tío Jugando Primera Ranked En el mapa De no sé qué Es que solamente Quiero el vídeo, tío Y no puedo sacármelo No puedo sacármelo Porque la gente No para de banearlo Sin sentido, tío Llevamos 3 años Pidiendo un nuevo mapa Y a la gente le da igual A la gente prefiere jugar Un consulado Prefiere jugar un banco Que lo tenemos 15 años Le da igual, bro Quiere quedarse con esos mapas Y luego El juego está en decadencia Y luego El juego pierde jugadores Pero es que es Porque somos imbéciles Somos Somos nosotros mismos Los que nos cargamos El puto juego Es que ¿Cómo quieres que la gente Se lo pase bien? Si siempre jugamos Los mismos mapas, bro Es que no tiene Ningún tipo de sentido Algo diferente tendrán que meter Pues, tío Se mete en un nuevo mapa Bro ¿Qué cosa más diferente Que eso? Un nuevo mapa Quiero decir Ataques diferentes Defensas diferentes Bro, ¿qué quieres? ¿Sabes? Tipo, no sé No tiene ningún tipo de sentido ¿Sabes? Pero bueno Es una mierda, ¿verdad? Es una mierda Me toca mucho la polla Y por el vídeo Porque yo quiero el puto vídeo Y no puedo sacarme el vídeo Pero bueno Es lo que hay Es lo que tienes Supongo, tío Pero bueno Es lo que toca, tío Es lo que toca La gente, tío No sabe lo que quiere, tío La gente es retrasada Literalmente Hostia Que no soy yo, sato Literalmente no soy yo, sato ¿Vas a pushar? Me va a pushar, ¿verdad? No ¿Qué cojones, bro? ¿Qué cojones, bro? Cinco balas, bro Oh, qué perro Mola Ojo Qué bueno, qué bueno Qué cojones, bro Bueno, pues eso, chavales Simplemente quería dar mi opinión La verdad Me gusta este tipo de vídeos Porque sobre todo vosotros Deis también vuestro punto de vista Me decís qué pensáis Qué opináis Y ya está, ¿no? Y le metemos un poco de mierda Bueno, de vez en cuando De vez en cuando No hay que meterle mierda a V, ¿no? V hace las cosas mal Porque las hace mal Muchas veces Pero hay otras veces Que, chavales Las cosas Las hacemos nosotros mal Quiero decir Y los imbéciles Somos nosotros Y nosotros mismos Si todavía perderemos esto No sé que por qué moriré, tío Y nosotros mismos Somos Los que nos cargamos El juego En el sentido De que no es divertido, tío Vosotros de verdad pensáis Que Un consulado Un banco Un chalet Un litoral Un oregón Un clubhouse Un... No sé Todos los mapas Que se juegan en ranked ¿Vosotros creéis de verdad Que son divertidos Después de 500 partidas? Quiero decir ¿Vosotros jugáis Una temporada De 500 partidas Por ejemplo No sé si es un dato muy elevado Diría que Bastante bajo, de hecho 500 partidas 500 partidas En 500 partidas Yo no sé Cuántas partidas Habréis jugado en un mapa ¿Vale? Pero Vosotros imaginaos Si en una temporada Hacéis 500 partidas En la siguiente temporada Hacer otras 500 partidas Jugando en los mismos mapas Y luego en la siguiente temporada Otras 500 partidas Jugando en el mismo mapa Y luego En los mismos mapas Y luego En la última temporada De la season Otras 500 partidas Decirme vosotros Una persona normal Una persona que Que su vida No sea el Rebo 6 No se dedica a eso No se dedica a jugarlo No se dedica a streamearlo Decirme vosotros Una persona normal Que haya jugado Ese ritmo de games No te estoy diciendo 500 Sino Yo sé 300, 400, 500 600, 700 800 Las 4 temporadas del año Hay nadie bro Nadie Porque nadie Juega Tanto a este puto juego Porque es lo mismo Siempre Tipo Siempre lo mismo Aburre Siempre juegas lo mismo Siempre atacas igual Siempre defiendes igual Llega a cansar este juego Y para una persona Normal Que juegue 500 partidas En una temporada Porque le parece La polla al juego Y le parece increíble Y le vicia La siguiente temporada Aunque le mole el juego No se va a echar 500 partidas Se va a ir a jugar Al Call of Duty O al Overwatch Porque le parece aburrido Bro Y ya está No hay más ¿Sabéis? No hay más No hay más Yo te hablo De un jugador que Ya haya jugado Antes al R6 Porque un jugador nuevo Es diferente Un jugador nuevo Tienes tu época de aprendizaje Tienes tu tal Pero a una persona Que sepa del juego Y que sepa jugar ya al juego Se le hace siempre igual 100% Es imposible que no se te haga igual Es imposible que no se te haga igual Siempre Tipo Es imposible Es imposible Es imposible A una persona Que no se dedique a jugar Al juego ni nada Es imposible Que No Bro ¿Por qué tiras eso tan Tan rápido Sabes entonces Es eso Eso es un poco Mierda Hay un pavo Por detrás Hay un pavo Atrás Hay un pavo Detrás Del montaña Gracias amigo Te quiero Bueno Disparo un poco Te lo cargas bro Me voy para allá ¿Vale? Te lo voy Te lo voy a ir Te lo voy a ir Bueno ¿Vale? Rota 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 para atrás Esta gente va a pusear atrás Cojones Está puseando Está puseando atrás 100% Está allá Dentro del pavo XD La verdad XD Bueno F F supongo de ronda ¿No? Sí Esto está muy difícil Tiene el pavo Allá adentro A ver si se recarga El esto Nada Complicado Bueno Pero básicamente eso Chavales La verdad No hay mucha más historia No hay mucha más complicación No hay mucho más temario Que comentar Que la gente al final Es súper random Tío Y la peña Tío Es frustrante ¿Sabes? Tipo Y más cuando eres una persona Que juega todos los días A la R6 Como soy yo ¿Sabes? Es acojonante la peña Tío Es acojonante Es acojonante Vosotros pensar En lo que os he dicho Vosotros pensar Si jugaseis todos los días A la R6 Todos los días Todos los días Dos o tres horas Todos los días Todos los días Dos o tres horas Doce meses Un año entero ¿No acabaríais hasta la polla A partir del quinto mes? Imposible Imposible bro Es que no Es imposible bro Es imposible Que tú no acabes Hasta la polla El juego ¿Sabes? Si sabes jugar Lógicamente Si no tienes ni puta idea De jugar Y estás aprendiendo En cada partida Está bien Quiero decir Puedes Pero ¿Sabes? Te llega a un punto En que cansa ¿Sabes? Los tres primeros años Los cuatro primeros años Pues el juego Está en constante evolución Por así decirlo ¿No? Pero cuando ya el juego Tiene que asentarse como tal Lo entiendo Y que tú No sé que es tanto contenido Y tal Pero es que ya va a llegar Al punto En que la peña Se aburre De jugarlo De jugar tu juego O se aburre De hacer cualquier cosa Y yo diría Que esto no es el Counter Strike Amigos Yo creo que esto No dura para siempre ¿Entendéis? Entonces Para que ocurre mucho más Tienen que meterle contenido Tío Si no No van a hacer absolutamente nada ¿Sabes? Tipo No van a hacer absolutamente nada Yo creo Vaya La gente se va a cansar ¿Sabes? Me voy a ir por ahí Me voy a ir por ahí Tío Me voy a ir por ahí Porque si no Paso a quedarme un punto Yo tengo ya mis colegas aquí Que susto Me has pegado Por favor Tengo más gente aquí Tengo más gente aquí detrás Tío Y justo lo tenemos Thunderbird ahora ¿Sabes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué cojones? A ver ¿Cómo está esto? ¿Qué haces? Está haciéndome rappel ¿Sabes? Está haciéndome rappel El pavo Tío Es de la verdad A ver este señor Yo creo que esto Tres para cuatro A ver Lo tendrían que jugar muy mal ¿Sabes? Los atacantes Para que esto ¿Sabes? Se les complicase Pero bueno Viendo el nivel Se les puede complicar La verdad Bueno Tres para cuatro ¿Vale? Bueno gente Ya sabéis que un like Una suscripción Se agradece muchísimo Mucha gente Me lo pregunta Y tenéis mi Instagram ¿Vale? Saliendo en pantalla Todo el rato Por ahí respondo Mucho más ¿Vale? Si me queréis preguntar Cualquier cosa Lo que sea En Instagram Estoy mucho más activo Para eso ¿Vale? Así que lo tenéis por ahí Por si me queréis mandar Cualquier cosa O preguntarme cualquier cosa Siempre suelo responder A lo mejor Tardo un poco Porque yo que se me da palo Tipo Mirarlo y demás Pero sé que suelo responder ¿Sabes? No Respondo a todo el mundo Vaya Así que lo tenéis por ahí ¿Ojo? ¿Ojo? ¿Te imaginas que se hace una Una doble kill, tío? Mira, como vayan separados Se la hace, tío Va a ser increíble esto Bueno, le han cogido la pose ya Atrás Le han cogido la pose ya Pero le están poseando Uno por una Si se carga ahora el sledge Se complica el temario No Habían poseado los dos por atrás Bonito Bueno, gente Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Like, sugerición Se agradece, amigos Un placer como siempre Y nada Nos vemos mañana Con más y mejor Bueno, nos vemos mañana Hoy mismo tenéis otro Segundo vídeo Es que estoy Seguro habiendo visto El día anterior Y por eso se me complica Un poco el temario Pero nada Lo tenéis por ahí ¿Vale? Seguidme en Instagram TikTok Lo tenéis todo por ahí Like, sugerición Se agradece Y dejadme abajo en los comentarios ¿Qué pensáis? ¿Qué opináis? Nos vemos Adiós